Ok, siempre saludo a la familia Juscamaita con mucho cariño para Raúl, mucho cariño para Raulito, para David, para Jaime Juscamaita y toda la familia Juscamaita Con mucho cariño, eh, esta orquesta digital puro corazón, así de maestro ¡Suenta la música y se suena! ¡Baila mi cumbia! ¡Ay, ay, ay! ¡Johnny D! ¡Mucho cariño! ¡Johnny D! ¡Para ti, Denis Chávez! Gracias por haberme amado, por haberme brindado tu amor, tu ternura, tus besos Gracias en tu brazo te pides, a quien no quisiste, yo solo tu juego Ni a ver lo que acepto conmigo Miente Si dices que me guste, que no fue tu culpa, de me acostumbrar a tus besos Quiero que no nos sientas, si la golondrina, llorando en su nido no trinado ¡Oh! ¡Oh! Me duele la forma de decir que no me vas a ir de cariño, llorando ¡Coguitón! ¡Coguitón! ¡Esperante! ¡Que no me quito, que no me quito, que no se en el camino está bojado ¡Decaer! ¡Disfrutar y gozando! ¡Este es puro corazón, ah! ¡No te equivoques! ¡Piano bonito! ¡Que no me quito, que no me quito, que no me quito, que no me quito, que no se en el camino está bojado ¡Decaer! ¡Decaer! ¡Este es mi amor! Ahora, con tu orquesta digital, uno corazón ¡Venme, Jucamaita! ¡Gózalo, ózalo! ¡Edeche! 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 ¿Edeche? No ibas a olvidarme, tus pretensiones fueron en vano, yo lo sé Que si esto quiero olvidarme, era igual que dejar de amarte Me he convencido, no era mentira, yo lo sé, tú lo sabes Me enseñaste las cosas lindas de la voz Tú me enseñaste lo que es amarte con pasión Y a aquella noche que nos hicimos el amor No nos recuerdes que nunca, nunca olvidarás Lo que hiciste de nuestro pasado borrar Fueron castigos de letra de felicidad A aquella noche que nos jurábamos amar Y a aquella noche que nos jurábamos amar Jolly Bill, Cumbia Bonita, Állalo Felipe Bartolo, Trujillo, Perú La gente de Agustino Para mi hermano Luis Bacayán, Trujillo Cumbia Para la gente de Cajamarca Buenas Juan Carlos, Champa Allá Cajamarca, con mucho cariño Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Para que sepas tú lo que te estás sufriendo Así comprenderás lo que yo pa' decir Cuando te vi partir después de hace tiempo Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque este amor es tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque este amor es tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Uy, qué bonito Un corazón Está llegando por todos lados Ósalo Y Silvio Torres Saludos Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque este amor es tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Porque este amor es tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más ¡Uh! ¡Ahí me busca Maita! En mi piano Ahí Eso Soy el muchacho triste Sin tu cariño Quiero buscando olvido Podemos llorar El tiempo da razones Y aquí te digo Que me dejes quererme hasta la muerte ¿Para qué más? Borracho en las cantinas Paso las noches Y veo cualquier chica Mi decepción Porque no pude nunca Que seas mía Que me acaba la vida Y esto lastima mi corazón Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Ay Para mi compadre ¡Suscríbete al canal!